La pregunta la va a hacer nuestro invitado en el jurado, el señor Darío Zeta. Bueno, hablamos de frases ahora. Antes, ahora vamos a hablar de títulos de libros de filosofía. Tiene su dificultad, ¿no? Hay títulos muy famosos como La República, por ejemplo, de Platón. De Nietzsche, que es el que a mí me gusta, su libro más famoso se llama Así habló Zaratustra. O sea, además de las frases de las ideas, están los títulos de los libros. Hay un libro emblemático de la filosofía que se llama El discurso del método. Es una obra fundamental de la filosofía occidental que tiene implicaciones para el desarrollo de la filosofía posterior, pero también de la ciencia. La pregunta es muy simple. ¿Quién escribió el discurso del método? A. David Hume B. René Descartes C. Martín Heidegger D. Immanuel Kant Repito. A. Hume B. Descartes C. Heidegger D. Kant ¿Quién escribió el discurso del método? B. Jorge Lina La tengo La tiene Ángel Como todo, como toda la final Con dudas Dudas, bastante. No sé, es más lindo jugar con mis hijos, la cosa mejor Igual estoy disfrutando mucho del camino Sí, es más difícil acá, seguro B. Jorge Lina, ¿sí? Sí Ten vuelta A ver Los dos ponen D, de dedo Me encanta porque Ángel dice con dudas Y la respuesta correcta tiene que ver con el filósofo de la duda Porque lo que dice el discurso del método Es que hacer filosofía es dudar de todo En este caso, ambos no han dudado correctamente Porque han elegido mal La respuesta correcta es la B, René Descartes Jorgelina, ganaste un millón de pesos ¡Jorgelina! ¡Bravo! ¿Cómo me dijo esto? Por diferencia De tres luces Aunque no pudieron en la última Hecha por Darío Z Precipita La final Me encanta, dice Jorgelina Ganó el millón Gracias Gracias Que tiene dos hijos, Santiago y Sofía Que le gusta jugar al padel, ir al gimnasio Y el millón sería para ayudar al colegio de su hijo Santiago Colegio para niños con hipoacusia Todo ¿Cómo? Todo Todo para el colegio Que ¿Cómo se llamaba? Las Lomas Oral Ella gana el millón y decide Eso que dice Depende de ella La ganadora Fuerte el aplauso para Carmen Palmieri Para el emocionado Guillermo Coppola Nicole Neumann Qué bueno Gracias Jimena Monteverde Y el lujo para seguir viéndolo, escuchándolo, aprendiendo Pero sobre todo Entreteniéndonos el gran Darío Darío Z Muchísimas gracias Jorgelina Increíble Lo hiciste Jorgelina Vení por favor Porque este es el camino que fue quedando Joaquín, Helen, Juan Manuel, Ana Paula, Carlos, el ingeniero Pero, Jorgelina, tenés tu millón Lo ganaste en la final tan firme, tan sólida ¿Qué vas a hacer? Volver ¿Vuelve entonces? Sí Por los dos millones No hay duda en esta Vuelve